Hola, bienvenido a la Academia de Español, youtalkspanish.com. Hoy vamos a repasar países, idiomas y nacionalidades. En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes países, los idiomas que se hablan y la nacionalidad de sus habitantes. Vamos a empezar por Europa. España. En España se habla español y sus habitantes son españoles. La capital de España es Madrid. Francia. En Francia hablan francés. Su capital es París y sus habitantes son franceses. Alemania. En Alemania hablan alemán. Sus habitantes son alemanes y su capital es Berlín. Italia. En Italia hablan italiano. Su capital es Roma y sus habitantes son italianos. Ahora vamos a estudiar América. Canadá. En Canadá hablan inglés y francés. Sus habitantes son canadienses. Estados Unidos. En Estados Unidos se habla inglés y castellano principalmente. Sus habitantes son estadounidenses. Y su capital, Washington. Brasil. En Brasil se habla portugués. Sus habitantes son brasileños. Y su capital es Brasilia. Argentina. Argentina. En Argentina se habla castellano. Sus habitantes son argentinos. Y su capital es Buenos Aires. Ahora vamos a repasar Asia. China. En China el idioma principal es el mandarín. Sus habitantes son chinos. Y la capital es Pekín. Japón. En Japón. En Japón, el idioma principal es el japonés. Sus habitantes son japoneses. Y su capital es Tokio. Vietnam. En Vietnam el idioma principal es el vietnamita. Sus habitantes son vietnamitas. Y su capital es Hanoi. Ahora vamos a repasar Oceanía. Australia. En Australia se habla inglés. Sus habitantes son australianos. Y su capital, Canberra. Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se habla principalmente inglés. Sus habitantes son neozelandeses. Y su capital, Wellington. A Europa se le conoce como el viejo continente. América. América es el segundo continente más grande de la Tierra por detrás de Asia. Bien, hasta aquí el vídeo de youtalkspanish.com. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo español con todos nuestros vídeos.